Música 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 Al verte la noche Recuerdo a mi amor Recuerdo a sus ojos Recuerdo a sus labios De mi gran amor Luna, Luna Tú que la conoces Y sabe de la noche Que junto con su amor Ella entre mi brazo Muriendo por su amor Sentiría Y ya santo Chupo, sé, pido, y ahora Y ahora, acá no hay luna Y ahora, acá no hay luna ¡Oye! Ser 콩ellano Me escogí Sencillo riva Le contra tranform алardas Y ahora, acá no hay luna Y ahora, acá no hay luna Y ya no me importa Que hoy no hay otra chiquilla que me quiere con el alfá No tomo mi amor con un pie que jamás no corre conmigo Llevo a mi pereza, si te perezo nomás Si te perezo te quiero es igual mejor Si te marchas, vengo ya No se pasa, no se pasa No se pasa, no se pasa Si te perezo te quiero es igual mejor Si te perezo te quiero es igual mejor Busco una mujer Busco una mujer Que me quiera Que me odia Que no me seque la barca Que no se da otra cosa Eso no es igual Eso no es igual Que no me seque la barca Que no me paga la barca Eso no es igual Eso no es igual Oye, oye, oye Mujeres así Para que quieres Mujeres así Est yo no te quiero es igual No me seque la barca Ay, no, 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 no No te quiero es igual Anuncia de Servicios Públicos Se busca una mujer Servicio completo, camarillo, patrón, vecino Que se para barba y char Que se haga borracha Que se haga borracha Buenas, chévere, bolas Ay, palomita, paloma La loja blanca de la flor Como no más te olvidaré Como no más te olvidaré Si no será que me quieres O me estarás engañando Avísame después del tiempo Para irte olvidando Villas Santos ¿Qué estarás decir? Vamos a sacarle el limón Para luego al costumbre y cocaño Al fin de semana Que no te valió que me gustó 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 Palomita, palomita, cocaño Pa' los pies, ya pa' la vida en tu casa Por querer volarse lejos de tu casa, mi cariño Por querer volarse lejos de tu casa, mi cariño Arrepentido, vengo a tu casa Arrepentido, vengo a tu casa Porque tan quebrano, vienzas a abandonar el fin Porque tan quebrano, vienzas a tu hermita Se necesita, te regreso, bailas tú Eso no se toma así saberlo Si es que tú lo tomas, no lo cuesta Veinticinco lujas, no lo cuesta Se necesita, te regreso, bailas tú Eso no se toma así saberlo Si es que tú lo tomas, no lo cuesta Veinticinco lujas, no lo cuesta 9-9-7-7-7-7-8-5-8 Solo para mandratos La familia de Alcoy Solamente en las páginas había dolores De puta, de puta, de paeibu Y salen al trabajo ¡Pero acá! Y ahora ¡Ey, ey, ey! Miren como son las mujeres La familia de San Juan Rosa de Vierde Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa La familia de San Juan Rosa de Vierde Y ahora En la familia de San Juan Rosa de Vierde Bambu ¡Nan ¡Suscríbete! 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 seguimos con las vallas, con las vallas nos tengo para permanecer tengo tres picas con las vallas hasta que me escalaba sin meter la madera con las vallas, con las vallas nos tengo para permanecer tengo tres picas con las dos para saber por el tejido Camisería chiquita para descender fiesta 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, tuve! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien, buenas tardes! ¡Lupas, lupas! ¡Mierda! ¡Ahora sí, curro! ¡Ahora vamos a empezar a bailar con el patrimonio! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, buenas tardes! ¡Sí, curro, sí! ¡Y ahora! Enamorada estoy de una linda mujer Enamorada estoy de una linda mujer Mi hermano, sin mi padre, no me quieres abrir Mi hermano, sin mi padre, no me quieres abrir ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Santa, ruta, ruta! ¡Sí, sí, sí! ¡Santa, ya! ¡Ya, tú! ¡Ya, tú! ¡La ruta, me traes, subimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, ¡Mueve la cadera, mueve la cadera! ¡Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera! ¡Sigue el ritmo, sigue 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 La familia es el anón, con esa familia es el anón, solo con la familia es el anón, y ahora... ¡Lasco! ¡Y aquí llegó! ¡Ahí! ¡Va para allá! Suena el servidor, Danny Caballero, y ahora salamanchimos a Dewna! ¡D da Var 對, iked a Dios! ¡¡Va para allá!! ¡Sexa, exaño! Se besita mi corazón Me escuchan a la ley de mil gracias Se besita mi corazón Me escuchan a la ley de mil gracias Si no te encuentro, quiero olvidarte Tú no me dejas Si no te encuentro, quiero olvidarte Tú no me dejas Se besita mi corazón Se besita mi corazón Se besita mi corazón Se besita mi corazón Me escuchan a la ley de mil gracias Me escuchan a la ley de mil gracias Se besita mi corazón Se besita mi corazón Me escuchan a la ley de mil gracias Se besita mi corazón 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 ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! Hola, hola, hola Quiere a la ley de mil gracias La roca se veía en la cara que entra en su cueva ¡Caminí! ¡Los del distrito! ¡Pare los bandidos muralos! ¡Todo atachando arrabaño a la policía en el barrio! ¡Y ahora le suba el escenario! ¡Gamos, jol! ¡Gamos, jol! ¡Apagame ya! ¡Nunca te olvides! ¡Apagame ya! ¡Nunca te olvides! ¡Apagame ya! ¡Nunca te olvides! 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 con el barco alto ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cambiar de nota Por favor, nota doña